El bosque nacional de San Bernardino al norte del lago Viver y al sur del Valle de Lucerna. El departamento del Cerif del condado de San Bernardino dijo que los agentes llevaron a cabo una operación junto a funcionarios del Servicio Forestal de Estados Unidos y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre el jueves y el viernes se hicieron el descubrimiento cerca de Marble Canyon, Arctic Canyon y East Fork Canyon. Los investigadores incautaron 10.204 plantas de marihuana de los sitios, según el departamento del Cerif. También se localizó equipo de acampar y grandes cantidades de basura, demostrando que los sospechosos habían estado viviendo cerca y cuidando el plantillo de marihuana, indicó el Cerif en un comunicado. Nadie fue arrestado, pero las autoridades dijeron que sospechaban que las organizaciones ilegales de narcotráfico eran responsables por estos sembradíos. Los sospechosos causaron daño permanente al bosque al despejar el follaje natural para hacer espacio para el cultivo, dijo el departamento del Cerif. También usaban pesticidas tóxicos ilegales, según la agencia. Estas sustancias pueden filtrarse en el suelo y contaminar el agua subterránea e impactar la vida silvestre natural, indicaron en el comunicado. Los funcionarios instaron a los excursionistas que descubren plantas de marihuana en el bosque a que salgan de la zona e inmediatamente se pongan en contacto con las agencias del orden. Cualquier persona con información puede contactar a los detectives llamando al 909-387-8400. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu mail. Más noticias en MSN Cuánto dinero ganan cada estado con la marihuana, fuente, gobanking rate. Más noticias en MSN Cuánto dinero ganan cada estado con la marihuana.